Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que estén muy bien en casita. Una para sentarse, dos para guardar silencio y tres para poner atención. Así que recuerden muy bien que es importante cuidarnos, lavarnos muy bien las manos. ¿Ya están cómodos? Bien sentaditos, listos para iniciar. Estamos con el libro de español en la página 185 y vamos a dar un pequeño giro al repaso de lo que aprendí. Vamos a ver el día de hoy esta pequeña actividad únicamente. La vamos a ir contestando juntos. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar. Recuerden, página 185. ¿Listos en este libro de español? Muy bien, vamos a iniciar. Completa el texto con las palabras del recuadro. Aquí tenemos las palabras diálogos, escenas, escenografía y acotaciones. ¿Se acuerdan muy bien de lo que estuvimos viendo anteriormente? Muy bien, es referente a los textos dramáticos, exactamente. Así que vamos a leer las obras de teatro, escenas de teatro, se divide en, ¿en qué? Muy bien, en escenas. Vamos a escribir la palabra escena. Escena. Muy bien, ¿correcto? ¿Ya lo anotaste? Vamos a continuar. Los, vamos a seguir leyendo para saber de qué se trata y elegir la palabra, pero vamos a ir también tachando la que ya ocupamos. ¿Listo? Los, son los textos que los actores dicen. Textos que los autores, actores dicen. ¿Cuáles son esos textos que los actores dicen? Muy bien, los diálogos. Aquí tenemos la palabra diálogos. Aquí le vamos a dar una tachita y vamos a escribir los diálogos. Muy bien, los diálogos. Ahora vamos a leer una por una para que vayamos comprendiendo lo que vamos escribiendo. Las obras de teatro se dividen en escenas. ¿Vamos bien? Los diálogos son los textos que los actores dicen. ¿Sí? En cada una van ellos diciendo que su diálogo, ¿verdad? Esos textos que ellos dicen. Los actores. Muy bien. Las indican cómo hablan y se mueven los personajes. Es lo que nos indica cómo hablan y cómo se mueven y les toca en escena y salir a escena a otro personaje. A esto se le llama, muy bien, acotaciones. Y vamos a ponerle aquí una tachita acotaciones. Y vamos a poner la palabra acotaciones. Las acotaciones. ¿Sí? ¿Vamos contestando bien en nuestro libro? Correcto. Vamos a leerlo nuevamente. Las obras de teatro se dividen en escenas. Muy bien. Los diálogos son los textos que los actores dicen. Muy bien. Las acotaciones indican cómo hablan y se mueven los personajes. Excelente. Ahora vamos con la última. Dicen los muebles y objetos del escenario forman la... Es todo aquello que forman la escenografía. Muy bien. Y aquí tenemos la palabra escenografía. Vamos a escribir con otro colorcito. Escenografía. Es-ce-no-gra-fi-a. Acento en la i. Y lo leemos nuevamente. ¿Estás de acuerdo? Todos juntos. Las obras de teatro se dividen en escenas. Los diálogos son los textos que los actores dicen. ¿Estamos bien? Las acotaciones indican cómo hablan y se mueven los personajes. Los muebles y objetos del escenario forman la escenografía. Y vamos muy bien. Ahora nuestra segunda actividad de nuestro libro en la página 185 que estamos. Dice, subraya los verbos y clasifica en la tabla. Aquí no pude lograr hacer la misma tabla, pero sí un renglón para cada una. Vamos a iniciar. Subraya. Vamos a subrayar verbos. Ayer fui al teatro con mis hermanos. ¿Fui? Muy bien. Vimos una obra que nos gustó. Vimos. Gustó mucho. La obra cuenta, cuenta la historia de un mundo mágico. El próximo fin de semana iremos una vez más al teatro. Nuevamente lo leemos todos juntos. ayer fui al teatro con mis hermanos. Vimos una obra que nos gustó mucho. La obra cuenta la historia de un mundo mágico. El próximo fin de semana iremos una vez más al teatro. Así que vamos a anotar ahora esas palabras que les corresponden en el presente. ¿Qué verbo tenemos en presente? Muy bien. Cuenta. Vamos a tacharle aquí cuenta y ya lo escribimos aquí. Cuenta. Para no confundirnos que ya lo anotamos. Pasado. ¿Qué verbo está en pasado? ¿El pasado? Muy bien. Fui. 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 Aquí está fui. Por aquí, por aquí. Aquí está fui. ¿Otro? ¿Otra palabra? Gustó. Muy bien. Aquí tenemos la palabra gustó. Es un verbo. Es un verbo. Es un verbo que está en pasado. ¿Otra palabra? Muy bien. Vimos. Vimos. Y entonces vamos a tachar vimos. Ahora nos queda una palabra en futuro. ¿Cuál es esa? Exactamente. Iremos. 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 Vamos a repetir las palabras que encontramos en este pequeño texto. Presente. Cuenta. Pasado. Fui. Gustó. Y vimos. Futuro. Iremos. Muy bien. Ahora estas palabras ya ahora vamos a clasificar en la tabla. En este pequeño espacio vamos a clasificar las palabras agudas, graves y esgrúculas. Vamos a ver qué encontramos. La palabra que encontramos aguda es la palabra exactamente ayer. Esta palabra la vamos a poner aquí porque es una palabra aguda. Vamos a encontrar una grave. ¿Qué otra palabra grave encontramos? ¿Cuál? Muy bien. Hermanos. Esta es una palabra grave. Hermanos. Hermanos. Ahora vamos a encontrar la última palabra. Esgrúcula. Muy bien. Mágico. Mágico es la palabra. Esgrúcula. Mágico. Y hasta aquí terminamos nuestra página 185 y nos vamos a poner a prueba con este ejercicio. Al final que dice así. Marca una X y la opción si tu nivel de aprendizaje lo lograste. Espero que todos lo hayan logrado y que lo contestemos muy bien. Si gusta reafirmar nuevamente puedes checar y ver nuevamente el video. Nos vemos a la próxima y te mando un fuerte abrazo y es hora de recreo. ¡Gracias! 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 Gracias.